muy buenas a todos y bienvenido una vez más al canal de mv aquí tenemos hoy un pequeño tutorial que voy a hacer sobre la técnica de low poly que me habéis pedido mucho los comentarios y bueno deciros que seguimos todavía con las votaciones del vídeo anterior para para ver qué tutorial elegimos de los de la lista y bueno mientras pues digo voy a hacer algo así facilito y que sé que a muchos ha gustado el tema del low poly y vamos a aprender algunas técnicas sobre todo que he estado viendo en algunos tutoriales por ahí que están en inglés como por ejemplo uno de que he visto de bjart que bueno está bastante interesante y bueno vamos a trabajarlo aquí que seguro que alguna algún comandito nuevo pues que aseguró que cogemos pues nada aquí estamos en el 2.79 como he dicho no vamos a trabajar en 2.8 pero vamos lo mismo lo primero seleccionamos los dos dando dándole dos veces a la A y quitamos aquí en suprimir quitamos todo le damos a shift A y sacamos vamos a sacar un cilindro este cilindro que bueno se me ha ido aquí arriba porque está esto bueno estaba esto aquí arriba no pasa nada bien le voy a sacar de nuevo porque voy a hacer algo con él le voy a dar shift A para que salga aquí el cilindro y le vamos a poner aquí ocho caras ahí va ocho caras bien teniendo estas ocho caras pues lo vamos a poner un poquito más grande ahí va una cosita así más o menos y le vamos a dar a edit mode dentro de edit mode vamos a seleccionar aquí esto para las caras que en el 2.8 está aquí arriba le damos a la S y lo ponemos pequeñito así hacemos una especie de cono quizás la parte de abajo lo podemos poner un poquito más grande dándole a la S otra vez y bueno ahora aquí lo siguiente le damos a control R y nos sale esto lo le damos a la ruleta hacia arriba una vez y otra vez y tenemos estado estas opciones y otra vez más cuatro veces le damos un clic y otro clic vale ya tenemos esto subdividido en cuatro veces con la técnica del control R nos venimos aquí arriba y con el el cursor aquí le damos otra vez a control R le damos un clic y bajamos aquí ahí está un poquito arriba de la otra y le damos otro clic y a la S y lo ponemos así más o menos una cosita de este tipo así tenemos aquí lo mismo control R un clic lo bajamos un poquito ahí va ese control R clic bajamos un poquito S ya lo tenéis aquí lo mismo S un poquito más quizás ahí lo tenéis lo mismo vale y S y aquí tenemos esto lo siguiente pues le damos a la tecla 7 para verlo de arriba y el 5 para tener la perspectiva quitada y con esto aquí le damos a esta opción para seleccionar los puntos le damos a la para quitarlo todo y a la tecla B para seleccionar y seleccionamos este que está aquí de nuevo la tecla perdón vamos a quitarlo que solo el del medio bueno está bien de nuevo aquí este hasta aquí la tecla B este que está aquí tecla B siempre saltándonos uno aquí y este que está aquí bien por aquí lo tenemos ahora le bajamos lo bajamos un poquito vamos a bajarlo un pelín de esta manera así para hacerles unos piquitos y listo vamos ya tenemos aquí medio medio es listo este árbol ahora lo siguiente que le vamos a hacer lo podemos achatar un poquito todo para que sea un poquito más ahí va y ahora le damos a los cinco para volver a la perspectiva le damos a shift a y vamos a sacar un cilindro ahora tenemos lo ponemos más pequeñito y dándole a la S para ponerlo más pequeñito y lo bajamos y lo ponemos aquí y un poquito más pequeñito y ahí lo tenemos ya este es el tronco de nuestro árbol ya veis que fácil es bueno pues ahora vamos a sacar otro tipo de árbol vamos a darle aquí a shift a y vamos a darle a cilindro ahí lo tenemos tenemos hecho esto pues muy facilito ahora lo que vamos a hacer es de nuevo edit mode seleccionamos la la cara de arriba ahí lo tenéis le damos a la E y subimos bien más o menos aquí le damos un poquito para acá vamos a girarlo va a girarlo un poquito así le damos a la S para que sea más pequeñito de nuevo le damos a la E lo sacamos de nuevo por aquí y lo ya traemos para acá así también lo podemos girar otro poquito perdón aquí ya estamos acostumbrados ahí va y lo mismo otra vez a la E ahí va vamos a bajarle un poquito por aquí esto de esta manera así lo giramos de nuevo otro poquito ahí va y a la S ahora ya tenemos aquí más o menos hecho esto de este árbol vamos a ahora hacerle una otra rama por aquí por ejemplo le damos a la K a la tecla K de aquí lo ya lo tenemos pinchamos aquí pinchamos aquí y pinchamos aquí y pinchamos aquí y aquí damos a dentro y hemos sacado aquí dos nuevas caras que la seleccionamos aquí así y le damos a dar a la E y la tiramos por aquí ahora sí podría valer la ponemos un poquito más chiquitita y así que la tenemos bien esto es otra rama del árbol pero como está un poquito feota pues vamos a hacerle lo siguiente le damos aquí con lo que hemos aprendido control R y lo cortamos como tres veces ahí va y así va y ahora para seleccionar todo esto que está aquí en círculo no solo está pues le damos a la tecla Alt y volvemos a pulsarlo y veis que selecciona todo pues lo bajamos un poquito así lo mismo aquí con el Alt pulsado un poquito así y así y esto lo mismo con el Alt pulsado ahí va y ahí va más o menos tenemos aquí medio medio hecho esto a esto lo podemos seleccionar así y subirlo un poquito una cosita así vale ya esto lo que se va ocurriendo a cada uno pero bueno ya yo os doy la pista y ya cada uno que vaya probando bien podemos hacerle aquí abajo bueno vamos a hacerle una remita más aquí por ejemplo lo mismo con el que la tecla K intro de nuevo es muy facilito seleccionamos la cara le damos a la esta que está aquí le damos a la E la cruzamos un poco ese para hacerlo más pequeño la subimos un pelín le damos a control R un toque ahí va y lo bajamos y aquí más o menos tenemos ya otra otra rama hecha lo mismo hacemos aquí por ejemplo un K K ahí va intro sacamos aquí vamos a darle a la tecla E le voy a dar a la intro para moverla con el con los cursores esto que están aquí así S y le voy a poner más arriba ahí va control R clic ahí va y ahí la tenemos ya tenemos casi casi hecho medio medio esto podemos hacer alguna ramita más por ahí pero bueno ahí vamos a hacer una raíz por ejemplo aquí lo mismo con la tecla K pim 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 pam ahí lo tenemos seleccionamos la cara la cara la cara le damos a la E le damos a la intro y lo movemos con esto ¿vale? para que no se nos vaya de altura y lo mismo le damos a la S lo ponemos más pequeñito podemos seleccionar aquí dándole a K otro aquí aquí para hacer una pequeña aquí una pequeña raíz volvemos a seleccionar la cara e intro ahí va y ese más o menos nos va saliendo aquí podemos voy a hacer otra aquí también otra raíz ahí vale me ha salido un pico más bueno no importa y nada la cara seleccionamos la cara le damos a la E le damos al intro le doy el verde aquí verde que es la LG y le damos a la E le damos a la S y más o menos va saliendo ya lo que es una raíz del árbol bueno otra vez de nuevo aquí selecciono una cara selecciono otra e intro ahí va me la voy a traer me la voy a traer aquí justo aquí le doy a la S ahí va y después aquí le doy a control R aquí más o menos y me traigo para acá más o menos tenemos hecho aquí el árbol y sus pequeñas raíces medio medio bueno pues lo siguiente del árbol podría ser las hojas ¿no? vale un momentito ahí va pues sacamos un mes y le damos a en el shift a y le damos a icosfera la abrimos ahí va subimos un poquito pim pam hay una opción para la icosfera es seleccionar aquí en object mode edit mode y con esto aquí le damos a esta opción aquí le damos a connected y esto lo que nos va a hacer es mover un poquito todo todo homogéneamente no me está saliendo a ver ahí va le damos aquí ahí va para que nos mueva todo un poquito más homogéneo ahí va esto para que por ejemplo así un poquito así veis y estamos haciendo ya un poco la forma del árbol vamos a sacar otro mes y nada poquito a poco vamos haciendo aquí perdón la tengo que hacer en object mode mesh icosfera ahí la tenéis vale esto la vamos a poner de verde como ya habéis visto al principio y va a quedar estupendo le damos aquí a edit mode lo mismo podemos moverlo un poquito por aquí así y esto también meterlo para adentro así para modificar un poco también nos va a servir para las piedras y tal podemos también coger este que está aquí y duplicarlo control D que lo más pequeñito moverlo y tal lo aquí y lo giramos un poco de esta manera y luego va saliendo bueno pues como estáis viendo esto es muy facilito esto es ya cuestión de práctica de cada uno como lo quiera hacer como le apetezca trabajar este esta técnica porque se puede hacer muchas historias con ella sobre todo con los truquitos que os he dicho de bueno con los truquitos con los comandos estos de nuevo que nos viene que nos viene muy bien ahí va lo voy a girar un poco bueno estoy diciendo un poquito rápido porque tampoco me quiero enrear mucho en este tutorial ya que es algo algo bien facilito podemos sacar también una rama por aquí pero bueno y lo mismo lo voy a duplicar también estaba que está aquí me la voy a traer aquí la voy a girar un poco para que no coinciden las caras con la que está al lado con esta ahí va y más o menos va saliendo ya el arbolito lo mismo con piedras que podéis hacer muy fácil le dais aquí sacáis una un mesh otra ecosfera lo mismo voy a sacar un plano para que tengamos ya esto medio medio listo ahí lo tenéis voy a subir un poquito aquí vale para tenerlo todo y tener el plano puesto vale y la ecosfera me la traigo aquí le di a edit mode aquí va y lo que hemos hecho antes para acá esto y lo dimos aquí ya tenemos ya mucho una piedra la duplicamos la sacamos aquí el modo de estar ahora lo subo ahora abajo por aquí por ejemplo esto para acá esto para cada sí y ya tenemos hecho otra y listo esto es básicamente lo que es este tutorial de hoy ya otro día veremos también en cómo podemos hacer el acabado el de luces y tal pero bueno yo creo que ha quedado bastante bien está esta historia así estaréis viendo también un poco más grande y nada es esto básicamente este es el tutorial de hoy estaréis ya pondréis vosotros los colores que queráis esto lo vamos a hacer en cycles para que lo que estáis viendo en pantalla lo mismo está hecho en cycles y nada espero que os haya gustado tutorial si tenéis alguna duda pues nada más que tenéis que decirme lo que la duda que tengáis y tal y si queréis pues puedo hacer el tutorial de cómo iluminar el este acabado y cómo colorearlo que es muy facilito pero bueno básicamente lo que quería era explicar un poco cómo se hacía poligonalmente esto pues nada espero que os haya gustado os animo a suscribiros al canal si os ha gustado darle like y bueno nos vemos en el próximo vídeo así que nada seguir disfrutando de este de este pedazo de programa y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y a seguir aprendiendo un saludo chao